Un nuevo sol nos nació, es un año más de revolución, no hay felicidad viviendo en tiniebla y rencor. Gloria a Dios que derribo, al jinete ya su caballo, por su gracia... Sábado a sábado, hombres y mujeres comprometidos con el pueblo forman parte del programa de entrega de paquetes alimenticios a las familias nicaragüenses. Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, aquí está él diciendo a través de este paquete solidario, presente a toda la familia nicaragüense. Vamos a seguir adelante para que esto siga los proyectos que el hombre hace, deberíamos de sentirlo agradecidos, con Dios primero y con él, que es el presidente de nosotros. Que él es el único presidente que ha correspondido en las necesidades de Dios. Estoy feliz y agradeciéndole mucho a él y al Señor Jesús. Este programa es parte de la restitución de derecho que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional a jóvenes, adultos y personas con discapacidad, así como a madres y padres de héroes y mártires. Daniel, el pueblo está con él. Daniel, el pueblo está con él.